El Poder Judicial, encañonado por el Presidente y el Poder Ejecutivo. Las imágenes que me acompañan esta noche son las de aquella famosa boda, que fue invitación específica de Juan Collado, el abogado de la élite corrupta, en palabras del Presidente López Obrador. La justicia entonces estaba politizada y persiste hasta el día de hoy. El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó y de manera amarga tanto la liberación de Juan Collado, abogado de los poderosos, de esa élite que se opuso siempre y que fue la enemiga del Presidente López Obrador y que hoy ya pisa las calles nuevamente después de años de haber estado tras las rejas. Pero el tema no es Juan Collado, porque lo que haya hecho o dejado de hacer tendrá que enfrentarlo tarde o temprano en la cárcel o en un tribunal. El tema es la crítica permanente al Poder Judicial, porque hay excesos en el Poder Judicial. Sí, los sueldos, el presupuesto, los privilegios, las canungías, que siempre han ofendido a los mexicanos. Sin embargo, el ataque permanente al Poder Judicial ni nos beneficia ni corrige los errores, porque lo que nos hace falta es justicia. Y justicia en términos de castigar a quien incumple la ley, a quien la pisotea, a quien se la asalta, porque en este país uno de los graves problemas, ya lo sabemos, es la impunidad. Es decir, muchos mexicanos hacen lo que quieren con las leyes y nadie los castiga. Por el contrario, se les admira y hasta se les premia económicamente. Las críticas del presidente y con él, las de personajes como Claudia Sheinbaum, que se aboca a ser la sucesora de López Obrador, ni cambian la realidad de la injusticia, ni combaten la impunidad, ni mejoran la procuración de justicia. Lo que hay que hacer es cumplir la ley, es decir, reforzar las instituciones, impedir que se haga lo que la ley prohíbe y no castigar a quien, con permiso de nuestras leyes, obra de manera incluso contraria a los poderosos. Hace falta más capacitación en las fiscalías y en las procuradurías, mejorar las policías, corregir los gravísimos y profundos errores del sistema penitenciario, porque sabemos que en la cárcel la gente no se corrige, refina sus problemas y va a la universidad del crimen. Luego, podremos revisar paulatinamente, no con elecciones, qué es lo que tenemos que cambiar entre jueces, magistrados y ministros. ¡Gracias!